¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí tenemos nuestra nueva construcción donde empieza la cabeza del... del zombie, eso sí, bastante sangrienta. ¿Por qué? Porque tiene clavada una especie de cola, de cola de estas criaturas, del anciano este extraño, y que, bueno, me ha llevado muchísimo tiempo de hacer increíblemente. O sea, me ha llevado un huevo. ¿Cuánto? 5 horas casi y 20, ¿vale? 5 horas y 20 minutos. Un total de más de 100 gigas de grabación, que, bueno, estarán resumidos ahora en muy poquito tiempo. Así que, nada, ahí lo tenemos a este colosal bicho marino. Eso sí, el interior está hueco, así que hay mucho trabajo por delante, pero no sé por qué me he rayado muchísimo con el tema de hacer el cuadrado este, con lo simple que es. Lo vais a ver en el vídeo, eso sí, a super cámara rápida, y os recuerdo que... os recuerdo, por cierto, que, bueno, podéis poner a cámara lenta el vídeo aquí en YouTube, o incluso más rápido, ya sabéis, ahí en ajustes, ¿no? En la ruedecita de abajo. Así que, nada, os dejo con el vídeo, que, madre mía, vaya maldita locura y cuántos cambios he tenido que hacer. Lo vais a ver, uno fail, también es verdad que me puse muy tarde, estaba cansadísimo y... Y también es verdad que a lo mejor me llevé una hora o por ahí, o un buen rato, haciendo un Enderman. Que, en fin, que ahí lo tenéis, gente. Muchas gracias por verlo, muchísimas gracias a todos los que apoyan estos vídeos, que son muy poquitos, pero están ahí. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, y nada, os dejo ahora sí que sí, con el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Uff! 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 ¡Uff!